Equipo, pues una vez más Expo Reforma nos recibe para esta edición de Fuego del Barrio. Nuestro amigo Jorge y Eddie en la organización se pusieron bien creativos y dijeron vamos a fusionar esto de los sneakers con la lucha libre. Entonces vamos a ver cómo les quedó allá adentro. ¡Suscríbete al canal! Equipo, pues estamos con una grandiosa persona en la lucha libre. En el que se me lo llevo primero, del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué viniste a hacer hoy a un evento de tenis? A presentarme, a ver los tenis, que me agrada, a ver qué me llevo. Oye, nosotros, a los que nos gustan los tenis, nos gusta mucho el básquetbol. ¿A ti te gusta el básquetbol? Sí, claro, sí. ¿Qué te parece si hacemos unos pases? Vale, claro, claro. ¡Échalo, micro! Oye, micro, pero este balón está bien chiquito. Sí, mira nada más. Vamos, si es normal, ya. Así no se puede, micro, pero vas a ver. Vamos a tener que medir fuerzas en la lucha libre. Ya está, allá te espero. Allá nos vemos. Sí, allá nos vemos. Un gustazo conocer a uno de mis carnales, gueto. Hermanito, aviéntale un poquito por favor para la banda. Ok, ok. Dice... Para el que un personaje ha salido de Compto, un dinero que facturó, aquí lo quiero pronto. A mí ningún cordido me agarra de tonto. Quiero mis tenis Jordan y mi gorra Volco. Tonto. ¿Y tú qué estás esperando? Que toda la gente de pato te siga agarrando. Que la buena lírica se siga desperdiciando. Y el dinerito que tú necesitas. ¿Para cuándo? Soy peor ciego que el que no quiere ver. Ven que te vamos a dar a conocer. En esa casaca no vuelvo a caer. Yo ya soy conocido y ahora tengo que comer. Hermanos míos quieren alimentación. Mi abuelita la pastilla para el corazón. Y tú criticándome, llamándome mamón. Solo porque ahora le pongo precio a mi canción. Mi canción. Vale como cualquiera de muchas. Si es mala, depende de quién la escucha. ¿Por qué cobras tanto si pocos te conocen? Y eso, pocos, sabes que estoy en la lucha. Ya seguí para adelante. Ya he decidido, papi, ponerme los guantes. ¿Por qué este talento si te vale por diamantes? Si tú quieres pagarme lo que pago un expectante. Disculpa. Tú perdiste la cordura. Los reggaetoneros ya pasan factura. Y eso que siguen cantando basura. Y yo tratando de cajar en esta cultura pura. Baterilla, mi parcero. A mí me criaron como un caballero. Aquí los modales siempre van primero. Pero todo cambia cuando toca mi dinero. ¡Ah! Nada más vean la calidad de mi carnalito. Les vamos a estar dejando sus redes sociales para que vayan. Y tiren un chingo de apoyo. Les aseguro que no va a ser la última vez que va a estar aquí en el canal. Pues vamos a estar activos. Estamos ready, papi. Muchísimas gracias, papi. Gracias, papi. Mira nada más quién está en el stand de Mamá Oso. El carroñero. Fue un güey que el otro día no se quiso tomar una foto conmigo. ¿Qué, güey? ¿Qué de qué? ¿No te acuerdas de mí? ¿Quién eres? ¿O qué? Yo te pedí una foto el día que ganaste el título de la GM y no quisiste, güey. No, estás mal, cabrón. ¿Cómo que estás mal, güey? ¡Ah! ¡Madre! Nada más porque yo no soy luchador, güey. Pero vas a ver, ahorita te voy a traer a mi tío, güey. Trae a quien quieras. ¡Mira, tío! Ese güey fue el que me pegó. A ver. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Tú? ¡Hala madre, Bruno! ¿Qué pedo? ¿Cómo andamos? ¿Viene tú? ¿Chingar? ¿Esto es sobrino? Sí. Vente, vámonos. Tú y yo, güey. ¡Ah! Ya me voltearon bandera. No nada más tenemos lo más nuevo como este Jordan 2 de J Balvin, sino también puedes encontrar pares del 2016 como este Jordan 12, o B.O. de Drake. Un par bien raro, un par que te aseguro que no vas a encontrar en ningún otro stand. Lo puedes encontrar aquí con nosotros en Jordan 23 Kicks. Desde velas con forma de Jordan 11, cabezas o figuras completas de cos. Laces para sus sneakers en variedad de materiales. Hasta piezas de ropa que fueron conjunto de uno de los pares más históricos y queridos en la vida de Michael Jordan. El 11, Concord. El mayor backdoor de la historia. Marcus Jordan y Trophy Room. Aquí tenemos algo de la colección de ese mismo par. Piezas que va a ser muy, muy difícil de encontrar, pues solamente las venden en la tienda del hijo de Michael Jordan. Entonces ya saben, cualquiera de esas piezas, aquí las pueden encontrar. ¡Hermano! ¡Te dolió! ¡Nada! ¡Otro! 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 Otro! ¿Qué onda güey? Esa ya fue la mala, ¿no? ¡Otro! Nada más y nada menos que con el ganador de los sneakers patrocinados por mi carnalito de rayas De True Love ¿Qué tuvo que hacer? Pues aguantar unos tantos madrazos Hermanito ¿Cómo te sientes después de esto? Chingón ¿Te dolió güey? No Nada güey Me pegaba más duro mi mamá Al rato hermano Para que se te quite esto Pones a asar unos chiles habaneros Y con ellos te tallas güey Te vas a alivianar Y corto güey No, mejor me lo chingo en un taco Lo bueno es que el carnalito No pierde la actitud Hermanito Felicidades güey Gracias Me voy encontrando aquí A mi nuevo ídolo Porque me desenmascaraste al anterior ¿Ah sí? Le quitó la máscara a Wagner Claro, al doctor Wagner Le quitamos la máscara Muchas gracias hermano Saludos a todos Arma1Team Mi canal es específico de Snicker Pero hoy sí quisimos hacer la dinámica De la lucha libre Entonces supe que ibas a estar tú Y dije Yo no puedo faltar ahí Claro hermano Muchas gracias por incluirme Realmente es muy muy importante para mí Que se una la lucha libre En todos lados Y ahorita más en los Snickers En este gran lugar Que están muchos expositores Y muchos tenis de mucha buena calidad ¿No? Sí Por ahí vi que Que pasaste de lanza con esos chavos Lo pidieron Lo pidieron ¿Por qué les pegas hermano? Pues me lo pidieron Me dijeron que Que iban a dar una mochada Si les pegaba Y dije Bueno pues ya qué ¿Y a poco sí duele? Y me dijeron que iban a dar doble mochada Si te pegaba a ti ¿Y a mí por qué güey? ¿Cómo ven chicos? ¿Les pegamos o qué? ¿Pero con playera o sin playera? Pues tú dices Si vas a chillar Con la playera Si no vas a chillar Quítate la playera ¿Ay a poco sí? Estudi Ahí está Pero oye No se vale hacer el clásico Mago chiquito ¿Entonces cómo? No más así Relajado Espérate déjame Me paro firme Como si no pasara nada Porque no es nada Es nada más un golpecito Es una lucha libre A ver Por cada uno de ellos que pase Yo agarro otro Ya 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 Les voy a decir algo Yo no acostumbro a pegar así A gente que no lucha A personas aficionados Ahorita fue un concurso que hicieron Que ya había quedado Que lo íbamos a hacer Este también es con mucho cariño Para ti Porque tú me lo pediste hermano Si no la verdad No lo hubiera entrado Porque no me gusta pegar Porque este es un deporte Que respeto Que amo Que lo hago solamente arriba del ring Con mucho cariño Mucho afecto Pero pues bueno Aquí es para que te den Pares sus atuajes Ya se conviertan Ya no necesites tinta Ya sea rojo natural Y pues ya Aquí está la tinta Hoy puedo decir Que me pegó Uno de mis hírolos Psycho Club Yeah hermano Muchas gracias Saludos a todos hermano Ni me dolió Ahora que trajiste A fuego del barrio Un gusto Veo que bajaste el tamaño Pero subiste la calidad Tratamos ya sabes Que siempre traer calidad Veo no Tratamos de ofrecerles algo diferente Ya saben Un poquito de Jordan 4 Que casi no venden los stands Y cosas cabronas Veo ahorita te lo estábamos mostrando Muéstralo tú mejor Veo porque Miren nada más Es una pieza Es una pieza bien bonita ¿Cuánto cuesta esa pieza? Esta la estoy dando en 12 mil Pero pues si Si vienen a la expo Y dicen que lo vieron en su canal 11 Esos detalles Las escamas Todo el rollo Miren nada más estas piezas Bien Bien Bonitas Yo creo que te han mostrado ya muchos Este Los J Balvin ¿No? Traemos J Balvin Pero pues esta piecacilla También Es un poquito más Más exclusiva Más difícil de ver Este Jordan 4 Sail Pro White Recordemos que este par Nada más salió en tallas de mujer Mujer Sí Entonces mientras más grande Más complicado conseguir Mientras más grande Más complicado ¿Cuánto cuesta esta pieza? 38 38 mil pesos En True Love Entonces Ya saben Si les gusta Dense una vuelta con mi carnal Sí No es este chayoteo ni nada Pero felicidades a Fuego del Barrio Por este evento Porque la neta Esto de traer un concepto diferente Invitar a luchadores Que nada tienen que ver con el sneaker game Está bien chingón Van ampliando el mundo Exacto Ahora van a conocer el sneaker game Gente que le gusta la lucha libre Claro Y dime si de verdad No creciste con Atlantis Y con la lucha libre El tenerlo enfrente Es totalmente otra cosa Sí we Pues de mi parte Muchas gracias A Fuego del Barrio Por hacer este concepto Y muchas gracias A mi carnal Gracias a ustedes Por asomarse el tiempo El Reyes Ya saben True Love Mánden un mensaje En sus redes sociales Y por ahí Los está teniendo Con mucho gusto Ya saben que siempre bien Carnales Que sigue el éxito Síganme a mi carnal Y los que vengan de su parte Les damos 300 baros de descuento Ahí está Con cualquier cosa ¿Quieres otro o qué? Este wey fue el que me pegó Disculpa hermano Disculpame Te lo merecías Te lo merecías Ahora revísate la mano Como todo mexicano Crecemos en nuestra sangre Con la lucha libre Y hoy Me encuentro con uno de mis ídolos De toda la vida El doctor Wagner Desagradar Aparece la silla de la mina Esa que se hace daño Wagner Que sigue aquí presente Muy contento de estar aquí Con Armandim Que verdaderamente reconoce Nuestra tradición Y sobre todo Que somos un patrimonio nacional De México Como tal Viva la lucha libre Y que mejor Que el doctor Wagner Porta Los colores patos Señor Que bueno que usted Haya venido hoy A un evento Diferente a la lucha libre A un evento de tenis Así puede conocerlo ¿Cómo se siente usted De estar aquí? Claro que sí Muy contento Tú sabes que los tenis Son de calidad La lucha libre de calidad Y que mejor Que estemos funcionados Porque Recuerde que los atletas Practicamos con tenis Con tenis Por último ¿Me podría usted Por favor De regalarme La poderosa Sobre esta máscara? Claro que sí Muy contento De que te lleves Una réplica De mis máscaras Originales Y que mejor Que la portes En un lugar especial Así como tu admiración Así como todos Los aficionados Que están aquí presentes En la próxima Convención Por favor Veigan Esto es un producto Muy bonito Una convivencia Maravillosa Y ustedes No hay de manejo Recuerden Que en mi casa Con mi gente Se me respeta Un diferenciador Del evento Y algo que le da Una plusvalía Bien grande Pues es el drink Y la comida Aquí estamos Con Oscar Que si no lo conocen Es el papá De Bruno Que trajo Su negocio Directamente A fuego Del barrio Aquí en Expo Reforma Oscar por favor Platícales En donde te encuentras Diario Si mira Estamos de jueves A domingo En Tlalmizcle Manzana Manzana Y el otro 12 Allá en Colonia San Pedro Apóstol Estos Para que se unen Por el centro De Tlalpan Ahí estamos Con el negocio De nosotros Que es este Comida Y drinks Perfecto Y que horarios Tienes hermano Allá Tengo de 5 de la tarde A 1 y media De la mañana Ya saben De verdad Vayan Bien bien recomendable Ahorita nosotros Nos pedimos unos tacos De aguja norteña Y longaniza Pero hay de todo Tienen snack Drinks De todo Oscar Pues muchas Muchas gracias Hermano Un abrazo a ti Por tu visita Hermano Y miren nada más Aquí nos encontramos Aquí en Fuego del Barrio Hermano Atlantis Junior Hermano Oye a ti si te dieron Chocomil de chiquito Un ratito Un ratito Nada más Como dos días Dos días Aquí andamos ¿Qué vienes a hacer A un evento de tenis? Pues mira Yo soy luchador Y pues bueno Si alguien se me acerca Y quiere ver Snickers Yo les digo Mejor no Hoy les voy a enseñar Lo que es Una llave Un nuevo integrante En la familia De Fuego del Barrio Es Fuego en el 23 ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Muy bien hermanito Ya vi que tienes Unas piezas bonitas Mira a mí me llamó La atención Esta de acá A mí se me figura Al Legend of Summer El de Justin Timberlake ¿De qué año Es esta pieza? Esta pieza hermano Es del año 2009 Es un Don High Se podría decir Que es el Legend of Summer Para nosotros Para el pueblo Y pues mira Y pues mira La historia curiosa De este par Es que hace poco Fui a Los Ángeles Y andando Curioseando Por algunas tiendas Llegué a un almacén De artículos deportivos Que es muy conocido En Los Ángeles Y la dueña Del establecimiento Me dijo Oye tengo unos pares ¿Quieres verlos? Sí claro Fuimos a la bodega Donde tenía toda la parte Como de Dunks Jordans Ya de algunos años Ya de más de 10 años Todos Y vi estas bellezas Y dije Tienen que ser mías Y me traje dos pares Traje dos pares Mira nada más Es un par Que tiene 10 años Y que tuviste la fortuna Mira yo creo que Más que la silueta Lo que vale para mí Para el canal Es la historia Que hay atrás ¿No? Claro Y aparte Sobre todo que es Deadstock Nunca fue pisado O sea está nuevo Está enterito Viene con su caja original Veo por allá Otra piecita Es un Jordan 4 Del 2012 Caps Y la particularidad De este par Es que En el 89 Michael Jordan Jugaba Bueno los Bulls Jugaba contra Los Cleveland Entonces Jordan Lo que hizo fue Encestar una canasta De dos puntos En el último momento Y salieron Salió este par En homenaje A aquel tiro De hecho se conoce Si uno busca en Google Se conoce como el tiro Así dice Y entonces sacaron este par The shot Te voy a enseñar algo Que a nosotros Nos encanta A la mayoría De los que coleccionamos Jordan Que son los llaveros Si Sabes que los llaveros Se coleccionan Como el del paten Que es el Jordan Metálico Rojo Miren este llaverín Lo puedo sacar Si claro Adelante Miren Nada más Como fue El llavero De una pieza Jordan 4 De hace Diez años Más de diez años Ya casi De hace Diez años Ya De hace diez años En el canal Ya también les platicamos La historia De los Nike SB Y les contamos Como The La Soul Colaboró con Nike Para hacer este En la versión Flow Por favor Déjales tus redes En donde pueden encontrarte En donde pueden seguirte De lo que si hermano Pues mira Nosotros tenemos Una tienda física En la colonia Roma En la calle de Salamanca Número 91 Como referencia Estamos frente a Palacio de Hierro De Durango Y mis redes sociales En Instagram Juego en el 23 Speakers Vendemos solo pares auténticos Streetwear auténtica Y les conseguimos Bajo pedido Cualquier par que quieran Dejen en los comentarios Si quieren que vayamos A hacer una revisión Total de la tienda De mi carnalito Hermano Muchas gracias Muchas gracias hermano Gracias a ti En una expo De tenis Nos encontramos Hoy lo que es En realidad Una exposición De lucha libre Ya vimos A varios personajes Con los que nosotros Crecimos O en lo personal Yo crecí Como es el señor Atlantis Blue Demon O en la actualidad Que bonito Y vemos Un poco De las máscaras Que tienen aquí Para la exhibición Vean Nada más Lo que trajo Para nosotros Fuego del Barrio Estamos en Fuego del Barrio Con una persona Que tiene ya Bastante tiempo Que conozco Pero que no había salido En el canal Edi Uno De los organizadores De Fuego del Barrio Desde que era Un lugar chiquitito Hasta ahora Que ya estamos Y te digo Estamos Porque me siento Parte de esta familia Pues has estado Desde el principio Aquí en Expo Reforma ¿De quién fue esa idea De hacer el concepto De la lucha libre Para este evento? Pues fue un conjunto Entre varios O sea entre Jorge Y yo Este Pues pensamos Que podría ser buena idea Por lo del 15 Que estaba como muy pegado A la parte mexicana Y tú sabes que la lucha libre Es muy representativa En México Totalmente Entonces Pues estábamos pensando Como que hacer No sé A lo mejor Primero que venir Vestidos de charros No sé Buscarle ideas distintas A modo de que La gente Notara un distintivo De cada evento Entonces pues Jorge Se animó Decidió Hacerlo de lucha libre Y pues se quedó ¿Cómo ves el flujo De gente el día de hoy? Hoy ya vimos A ciertas personalidades Como Atlantis Que bonito Blue Demon Que se me fue No lo pude grabar Pero todavía faltan más Falta Psycho Clow Y otros Locochones ¿Cómo ves el movimiento? Pues está bueno La verdad es que Esperamos que fuera así O sea con Buena afluencia de gente Y si está haciendo Realmente Ha estado llegando la gente Nos afectó un poquito Que empezó a llover Ya sabes que la gente Como que No sale en ese momento Pero esperemos que ahorita Que se componga un poco Caiga más gente Pues ya saben Cáiganle Expo Reforma Esto cada vez es más grande Cada vez está mejor Y pues muchas felicidades Por el concepto Y muchas felicidades Por tu crecimiento Hermano Vas a ver Tú estás con nosotros Desde el principio Que esto no va a parar Para arriba hermanito A huevo que sí carnal Muchas gracias carnal Hermano Esto ya casi está por terminar Es el 18 de septiembre Estamos en Expo Reforma Y esto fue un poco De lo que fue Fuego del Barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!